Dentro de nuestro cuerpo se encuentran órganos y sustancias ubicadas estratégicamente, con el fin de ayudar a controlar y apoyar ciertas funciones de nuestro organismo. Estas funcionan como mensajeros, que se encargan de llevar y traer órdenes, y si estas no se cumplen, esto podría afectar nuestro desarrollo. Acomodémonos para conocerlas. Las glándulas endocrinas son órganos que producen sustancias químicas u hormonas y las vierten en la sangre para darle un buen funcionamiento al cuerpo. Una de las glándulas más ocupadas es la hipófisis o pituitaria. Es muy pequeñita y alargada, escondida en la base del encéfalo, parte principal del sistema nervioso. La pituitaria produce varias hormonas fundamentales para nosotros. Mencionaremos las más importantes. Tenemos a la hormona del crecimiento HHC, con la que ayuda al desarrollo normal del esqueleto. Si la glándula llegara a producir menos de lo normal, Juan sufriría de enanismo. Si se produce más de lo normal, Juan sería extremadamente alto. La pituitaria produce también una hormona estimulante del folículo, que trabaja según el sexo de las personas y ayuda a la producción de células reproductoras. En los hombres ayuda en la producción de los espermatozoides, y en las mujeres, en cambio, ayuda a desarrollar el ovario y a madurar el óvulo. Otra hormona importante que produce la hipófisis y que se encuentra solamente en las mujeres es la prolactina, que nos ayudará a mí o a Ana, la hermanita de Juan, cuando seamos mamás y tengamos que alimentar a nuestros bebés con leche materna. La glándula tiroides tiene forma de herradura y se encuentra ubicada en la parte anterior del cuello, justo delante de la laringe. La hormona más destacada que esta produce es la tiroxina, que permite controlar el metabolismo, es decir, una sustancia que controlará si somos gordos o delgados. La tiroides puede sufrir ciertas irregularidades. Cuando funciona mucho se le llama hipertiroidismo, lo cual puede causar bocio. Cuando la glándula trabaja poco se le llama hipotiroidismo, lo cual puede causar la inflamación de la glándula, la anemia, tensión baja e insuficiencia cardíaca. Las parótidas son glándulas tan pequeñas como la pituitaria y se encuentran muy cerca de la tiroides. Se hallan agrupadas en dos y ayudan a mantener los niveles normales de calcio en el cuerpo. Las suprarrenales son dos glándulas pequeñitas, ubicadas cada una sobre un riñón. Producen diferentes hormonas, entre ellas unas del tipo esteroides, como la glucocorticoides, que convierte las grasas y proteínas en glucosa. Permite subir el nivel de azúcar en la sangre, reducir las inflamaciones y mantener bien el organismo después de momentos tensionantes o de producción de adrenalina. En las suprarrenales se producen también la adrenalina y la noradrenalina, que son las que permiten alertar al cuerpo para que realice un esfuerzo máximo ante una situación que es superior a sus capacidades. Mientras la primera aumenta el ritmo cardíaco, incrementa la presión sanguínea y sube los niveles de azúcar, la noradrenalina causa un efecto contrario, reduciendo la presión y elevando la corriente coronaria. El timo produce las hormonas tirosinas, que ayudan a producir los linfocitos. ¿Recuerdas? Los que evitaban las infecciones. El timo es una glándula ubicada detrás del esternón y es la única que después de aumentar su tamaño, en la adolescencia empieza a envejecer hasta desaparecer. Las gónadas son las glándulas sexuales que fabrican células sexuales y ciertas hormonas. Y como te puedes imaginar, estas son diferentes en cada sexo. En los niños se llaman testículos, los cuales producen los espermatozoides y la hormona de la testosterona. Esta hormona permitirá que Juan, al crecer, tenga las características de un joven, como la barba, el bigote, vellos en la piel, voz gruesa, será más musculoso y sus órganos sexuales aumentarán de tamaño. En las niñas estas glándulas se llaman los ovarios, que producen óvulos, y la hormona llamada estrógeno. Esta hormona permitirá que el cuerpo de Carola, la amiguita de Juan, tome forma de mujer cuando crezca. Del mismo modo, el estrógeno ayuda a las chicas a preparar su cuerpo para cuando vayan a ser mamás. Cuando las glándulas comienzan a producir cantidades excesivas de ciertas hormonas, se les llama hiperfuncionantes. Esto puede producir anomalías, como por ejemplo personas andróginas, con síndrome de Cushing, hipertiroidismo e hipotiroidismo, entre otras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!